...del tema del mercado de sabores, que ustedes también me habían hecho la pregunta en días pasados sobre el tema de las nenis y su participación en el tema del paseo bravo para que ellos puedan intercambiar la mercancía. Estamos pensando que el mercado de sabores, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Economía que preside Alejandro Cañedo, pueda hacer este espacio de intercambio seguro para quienes realizan esta actividad. Yo he sido también un promotor de que aquellos jóvenes y reactivación económica hagan ventas a través de Internet y si quieren hacer ese intercambio de mercancía de manera segura, el mercado de sabores tiene obviamente estacionamiento, tiene el espacio adecuado y podríamos estar utilizando de manera segura, coordinándonos con las nenis para que puedan realizar esta actividad que había sido también algún señalamiento en ocasiones anteriores. En relación al tema de los mercados, estamos nosotros ya empezando a ejecutar y a dar la solvencia necesaria para que pueda iniciar el proyecto de reconstrucción de mercados. Estamos trabajando con el Gobernador del Estado para poder priorizar algunos de estos mercados, cuáles se podrían intervenir, hacer una participación de manera conjunta en cuanto a recursos públicos. Y yo espero que en próximas fechas podamos anunciar de manera conjunta, junto con el Gobierno del Estado, esta intervención de manera mucho más integral en diferentes mercados de la ciudad de Puebla. Estamos haciendo el de Anarco, como ustedes lo conocen, estamos ejecutando con el apoyo del Gobierno del Estado la obra de ese mercado y estaremos iniciando en próximos meses, después de que obviamente se liciten y nos coordinemos con el Estado, la intervención de varios de ellos por este compromiso que hicimos de hacer obras con este sentido social.